Hola, 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 buenos días, voy a esperar unos minutitos a ver si alguien se conecta, mi computadora se está revelando, no quiere trabajar el día de hoy, pero no es posible, vamos a ver si reacciona, mientras voy a esperar que entre más personas, hola, buenos días, quién está por aquí, Digna, hola, Digna, qué gusto que estés aquí, eres la primera, la primera que se conecta, vamos a ver quién más es posible, cuántas más personas nos acompañan el día de hoy aquí, en esta, en esta, en este video, en este live, hola, te escribí también por ahí, te escribí a tu, a tu correo, luego nos comunicamos, ya estás en el programa, ya tienes la sesión, que a partir de que comencemos el programa nos ponemos de acuerdo, qué gusto que lo hayas elegido y qué gusto que estés aquí, estoy hoy aquí, espero que me escuchen correctamente y vamos a ver si más personas se conectan para que puedan ser parte de este ejercicio del día de hoy que quiero compartir con ustedes para comenzar el día con energía, con motivación, lleno, lleno de, de pilas, ¿no? Con pilas, como las pilas puestas, allá en Colombia si les dicen, con las pilas puestas, vamos a, a tener un ejercicio energético y no quiere abrir mi, no quiere abrir mi mi explorador de la computadora, hoy voy a tener que reiniciar la máquina, pero aquí me escuchan correctamente, ¿verdad? Bien, gracias Dina, no sé quién, alguien más entró, gracias, voy a reiniciar esta máquina, cuando se deje, no se quiere dejar, bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentre, es un gusto que estén aquí conmigo, gracias, yo soy Sandra Coral de sandracoral.com o psicoamor.com, soy psicóloga, pero más allá de la psicología, soy una apasionada de todas las herramientas, recursos que nos puedan ser de utilidad para empoderarnos, y me encanta empoderar a las mujeres, trabajar con mujeres, hola Alejandra Ramírez, gracias, atrayente el programa, está, sí, sí, de hecho ha sido una creación de una energía que he estado, que he estado percibiendo mucho, que he estado siguiendo a muchas personas que me encantan, que comparten cosas maravillosas, y han cambiado mucho en mi vida, y esto es lo que me encanta hacer, buscar herramientas que nos ayuden, y como les decía aquí en este grupo el reto de ser 100% tú, este es un grupo para las mujeres que estén dispuestas a ser 100% tú, que estés dispuesta a ser 100% tú, que estés lista para hacer ese cambio, y no es, es una serie de herramientas donde vamos a compartir, por eso hay personas de todas, de todas las, los lugares que trabajan diferentes tipos de técnicas, de herramientas, de terapias, que conocen muchísimo esto, no es solamente Access Consciousness, sino muchas otras cosas más, porque en realidad esto es un lugar donde vamos a estar mujeres que queremos crear algo más grandioso con las herramientas que nos sean de utilidad, que tal si las herramientas no son, no son lo importante aquí sino tú, sino lo que tú hagas con lo que tú tú tienes, sino que tú reconozcas que lo que tú hagas con las herramientas, con la información, con lo que esté en tus manos, es lo que va a ser el cambio en tu vida, entonces yo te invito a eso, a que aquí seas 100% tú, que dejemos a un lado de las limitaciones, todo lo que nos han dicho que no somos capaces o que no podemos, todas esas cosas son mentiras, son cuentos que nos hemos estado creyendo durante muchos años y el día de hoy, entonces gracias Rosa Jesús por estar aquí Alejandra y ahí van entrando más personas y mientras mi computadora sigue diciendo que no quiere trabajar entonces bueno la vamos a dejar, vamos a dejar a ver cuando quiere y qué bueno que estoy aquí en el celular, fíjense que ayer hice el video con ustedes y estuvo muy bien, con el celular no tuve ningún problema pero con la computadora no aparecía, no aparecía ahí el video y yo anoche lo vi ya y posteado en el muro, ahí está de todas maneras lo van a poder encontrar sin embargo hicimos uno ayer que nos la pasamos muy bien con las chicas que pudieron estar ahí y el día de hoy no vamos a trabajar y voy a seguir compartiendo con ustedes de hecho es una invitación y es una probita o fue una probadita del programa que arranca el 7 de mayo del cual ya algunas lo hicieron que es tu energía grandiosa y tu energía grandiosa es un programa de 21 días porque yo les había dicho 20 días elegí 21 días, 21 días consecutivos donde vamos a trabajar con herramientas, recursos, juegos, actividades que nos ayuden a agarrar toda la energía que nosotros hemos estado invirtiendo en lo que no nos gusta, en nuestras limitaciones, en lo que nos hace falta vamos a agarrar esa energía y la vamos a pasar hacia enfocarla en lo que realmente deseamos así que yo te invito a que pienses qué es lo que realmente deseas invitar a tu vida el día de hoy deseas invitar más contracción a tu vida el día de hoy deseas invitar más frustración, más impotencia o deseas vivir una vida feliz, vivir una vida que desde que te levantes este wow qué emoción, otro día estoy viva, estoy lista para crear un día grandioso y qué es lo que voy a crear el día de hoy qué es lo que tú quieres crear entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio energético donde vamos a levantar, a recargar esa pila para que tú tengas esa energía y es otra probadita, un ejercicio más de otra probadita, de varios ejercicios diferentes con diferentes herramientas energéticas algunas cosas vamos a hacerlas, ejercicios donde tengas que ocupar materiales se me ocurren muchas cosas que sean todas para enfocarte en lo que tú realmente deseas atraer a tu vida así que el día de hoy, esta invitación es otro ejercicio más que va a ser una probadita esos 21 días que vas a estar conmigo trabajando más bien divirtiéndonos y entonces que conozcas y que si todavía estás, has estado pensando si te registras a este programa pues todavía tienes oportunidad tenemos hasta el 7 de mayo que comenzamos ya el día de hoy ya subió el precio de ese programa las personas que ayer se registraron felicidades, aprovecharon mi promoción ayer les había dicho que era el último día para registrarse por 27 dólares y una sesión conmigo online de manera individual es un súper regalo felicidades a los que la eligieron el día de hoy ya puedes ir a la página y vas a encontrar el programa que puedes registrar 57 dólares el día de hoy o 1,150 pesos y únicamente porque es que ustedes me caen súper bien porque quiero de verdad que sean parte de este programa si quieren ser parte de él todavía les voy a dar la sesión hasta las 12 y media del día de hoy porque ayer a las 12 de la noche se acababan las inscripciones con bono de regalo aún así yo sé que muchos de ustedes pueden elegir este programa y esta sesión les va a ser un gran cambio así que les voy a regalar la sesión aún a todas las personas que se registren el día de hoy hasta las 12 y media del mediodía es decir, tres horas más pero bueno, vamos a hacer este video y ya después les doy el enlace si no busquenlo en mi muro que ahí está en el muro pueden ir, buscarlo y registrarse si necesitan pago en la República Mexicana me escriben al WhatsApp más 52 55 15 85 15 89 41 86 perdón que me está entrando una llamada ok más 52 55 15 89 41 86 ok bueno Rosa dice aquí siguiendo tu energía digna una vida sin separación barreras juicios y comunión con todos feliz sí es que esta es una propuesta que nos ha hecho las herramientas de de access consciousness que a mí me encanta esta propuesta de vivir una vida sin separación y es que cuando empezamos a seguir todo esto nos damos cuenta que de verdad es un cambio radical cuando empezamos a a tratar de ir eliminando el juicio de nuestras vidas todo esto y empezar a tener comunión con nuestro cuerpo con con las cosas con con todo con todo las cosas se van dando más fácilmente y entonces es es algo que se vuelve divertido el día de hoy vamos a entonces a recargar las filas y me gusta mucho lo que son las las ay se me fue la palabra rampage que son ay se me olvidó el nombre ¿cómo se llama? bueno es este una una ronda de apreciación y hoy vamos a a enfocarnos quiero que enfoques toda tu atención en lo que tú realmente deseas en tu vida para que percibas la energía de mi programa tu energía grandiosa y como te estoy te he estado explicando vamos a pasar toda la contracción toda la inversión de energía que hemos estado haciendo lo que no funciona en nuestra vida y vamos a pasar a atender lo que sí nos 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 lo que sí queremos lo que sí nos hace vibrar lo que sí nos emociona lo que sí nos decimos wow esto esta energía que tengo ahorita es la que quiero y la quiero mantener más tarde y mañana y pasado porque sé que con esta energía yo puedo crear lo que sea entonces quiero que te enfoques tú en qué es lo que tú quieres realmente en tu vida qué es lo que quieres invitar a tu vida cierre los ojos unos momentos y quiero que con tus ojos cerrados inhales profundamente y exhale y piensa qué es lo que quiero realmente invitar a mi vida qué es lo que yo tendría que ser ver sentir percibir en mi vida qué emociones qué sentimientos qué energía qué eventos qué situaciones creo que tendrían que estar en mi vida que me harían disfrutarla al máximo que me harían sentir esa energía grandiosa que yo verdaderamente soy qué es lo que verdaderamente deseo en mi vida entonces quiero que que dentro de esto trates de meterte en esa energía qué es qué es lo que verdaderamente quiero invitar a mi vida y les voy a dar un ejemplo sigan con los ojos cerrados tratando de conectarse con esa energía cuando yo me pregunto qué es lo que realmente quiero invitar a mi vida qué es lo que realmente haría mi vida más grandiosa qué es lo que realmente quiero invitar a mi vida qué es lo que realmente haría mi vida más grandiosa ¿Qué es lo que realmente me haría disfrutar cada segundo en este planeta? ¿Qué es eso? Cuando yo pienso en eso, no aparece una casa en la playa, no aparece dinero, no aparece, aunque es todo lo que yo he elegido que quiero en mi vida, en situación material, dinero, todo esto, clientes, un negocio exitoso. No es eso lo que aparece realmente. Cuando me meto muchísimo en esta pregunta, lo que sucede es, vamos a hacerlas otra vez y en unos instantes ustedes me van a empezar a comentar qué es lo que aparece para ustedes. Yo les voy a comentar qué aparece para mí. Es, ¿qué es lo que realmente deseo invitar a mi vida? ¿Qué es lo que realmente me encanta y me encantaría que estuviera en mi vida todos los días, cada minuto, cada segundo? ¿Qué me haría saber que mi vida realmente es eso que yo había estado deseando? ¿Qué es eso que realmente quiero invitar a mi vida todos los días? ¿Qué es eso que me haría saber que yo tengo esa energía grandiosa y estoy creando la vida que deseo? Entonces lo que aparece en mí es esta motivación. Aparece esta sensación de wow, de gratitud porque tengo un día más para crear mi vida. Aparece la energía de felicidad. Aparece la energía de felicidad, de diversión, de emoción porque por como que el misterio de qué es lo que voy a voy a descubrir hoy aparece esta energía de. ¿Cómo decirlo? De sorpresa. Eso es lo que aparece. No aparece todo lo demás que ya les dije que también lo quiero y que también lo he elegido. Aparecen son estas sensaciones, esa energía. energía. Emoción, inspiración, energía desbordante, vitalidad. Entonces esas energías quiero que tú en este momento vuelvas a hacer esas preguntas y trates de conectar con qué energías son. No con los, no con las, no con las, no con las personas, no con las situaciones, con las cosas materiales, no con los eventos específicos, no con los viajes, etcétera. No, sino con lo que está ahí abajo, con la energía que crees que tiene todo eso y quiero que detectes eso. Entonces cierra los ojos y pregunta, ¿qué es lo que realmente deseo invitar a mi vida hoy? ¿Qué es lo que realmente me haría notar que soy esa energía grandiosa que quiero en mi vida? ¿Qué es lo que realmente me gustaría invitar a mi vida cada segundo, cada minuto? ¿Qué haría mucho más divertido y dichoso mi estancia en este planeta? Y conéctate con esa energía y detecta, trata de definir qué es. Y cuando ya lo definas, me lo escribes aquí en los mensajitos. Y entonces comenzamos una parte más del ejercicio. Bueno, ya comenzamos el ejercicio, pero ya la vamos a completar. Quiero que se conecten con esa energía y escriban aquí en los mensajitos qué apareció. Yo les acabo de decir emotividad, inspiración, vitalidad, diversión, gratitud, sorpresa, misterio. Eso es lo que aparece para mí. Alegría. Y cuando pienso en eso, eso es como la respuesta de qué es lo que realmente quiero invitar. Ahora ustedes escríbanme qué es lo que realmente quieren invitar a su vida. Que quizás lo han estado definiendo en los, anteriormente como objetos, como ciertos, ciertas metas. A veces, por ejemplo, no, pues mi objetivo es tener, tener más clientes para tener más dinero. Mi objetivo es poderme comprar una casa y tener mi casa propia. Mi objetivo y el deseo que yo tengo es poder llegar a tener un cuerpo maravilloso, un cuerpo perfecto, muy torneado, ta, ta, ta. Entonces empiezas a definir cosas, objetivos, metas. Entonces, pero si se dan cuenta, cuando ustedes se conectan con la energía realmente de lo que está ahí abajo, de lo que creen, que si tienen eso, ese objetivo les va a producir. Entonces yo quiero que se enfoquen en lo que les va a producir. Y me lo escriban aquí, en los comentarios, para que sigamos con el ejercicio. Si ya lograron conectarse con esa energía. Escríbanme qué apareció para ustedes. Y las tres preguntas para los que vayan entrando otra vez es. Cierro los ojos, inhalo profundo. Exhalo. Y trato de conectarme con la energía de esto. ¿Qué es lo que realmente quiero invitar a mi vida hoy? ¿Qué es lo que realmente deseo invitar a mi vida? ¿Qué va a mostrarme la energía grandiosa que realmente yo soy? ¿Qué es lo que realmente quiero invitar a mi vida cada segundo, cada minuto, cada momento de mi vida en este planeta? ¿Qué es lo que me haría disfrutar realmente, gozar realmente mi estancia aquí? Y conéctate con esas emociones, sentimientos, con esas energías. Y cuando ya sepas qué, escríbemelo. Entonces, ¡Hola Sofía! Ya sé que también se conectó Sofía. Bienvenida. Entonces, ¿Quién se anima a escribirme? Porque ya nos vamos a, ya que se conectaron con eso, vamos a hacer un ejercicio para amplificar eso. Digna dice, felicidad, magia, motivación, alegría, diversión, sonrisas, ganas de ir a por todas emociones que me encienden el cuerpo. Gratitud. ¡Yay! Bien, 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 genial. Y si se dan cuenta que no estamos aquí hablando de cosas materiales, no estamos hablando de objetivos y metas específicos, estamos hablando de, de algo que percibimos con, con todo nuestro ser. De energía, de emociones, de sentimientos. Entonces, todas las veces que nosotros hemos estado enfocando toda nuestra energía, lo que nosotros somos, toda nuestra potencia en un objetivo, en una meta. Y cuando no alcanzamos esa meta, entonces nos disminuimos, nos sentimos impotentes, nos sentimos frustrados y creemos que entonces ya nunca lo vamos a alcanzar. Lo que hacemos es irnos hacia la polaridad de lo que creemos que hay escasez de eso, porque nos estamos condicionando por un objetivo. Esto no quiere decir que no vamos a alcanzar ese objetivo. Esto quiere decir que en realidad nuestra meta no es eso. Nuestra meta es lo que creemos que está allá abajo, lo que creemos que vamos a obtener si tenemos eso. Entonces, nuestra meta es la felicidad, la magia, la motivación, la alegría, la diversión, las sonrisas, las ganas de ir por todas esas emociones, las ganas de tener el cuerpo encendido, de estar en gratitud, de tener sorpresas, misterios, vitalidad, sonrisas, mucha diversión. ¿Alguien más que quiera comentar? Más acción, más baile, dice Alejandra Ramírez, perfecto, genial. Ok. Entonces, si se dan cuenta que cuando ustedes se enfocan en eso, hay más facilidad. ¿Por qué? Porque quizás yo puedo decir, es que yo quiero tener un millón de dólares en este momento y eso me haría tan feliz. Y entonces, condicionamos nuestra felicidad hasta que tengamos ese millón de dólares. Si ese millón de dólares no llega nunca, entonces quiere decir que nuestra vida va a ser una tragedia total. Y vamos a estar en continua lucha porque vamos a estar persiguiendo ese millón de dólares que significa abajo la felicidad, las sonrisas y la diversión. ¿Qué tal si entonces ahora nos vamos abajo a esto, a esto que está aquí abajo, de lo que va abajo de los objetivos para que lleguemos más rápido a eso? ¿Qué tal si empiezas ahora a ser feliz, a tener más magia, a tener más motivación, más alegría, más diversión, más ganas de, más sonrisas, más acción, más baile? No necesitamos ir a una fiesta o para ponerme el vestido más hermoso del mundo porque según la gente tiene que ser hasta ese día. No, elijo en este momento hacerlo. ¿Qué tal si eso es lo que se requiere para que empieces a vivir desde esa felicidad? Y esa felicidad cada minuto de tu vida te va a llevar a lograr eso. Entonces, ahora ya que ya definiste lo que quieres sentir, te invito en este momento a que vayamos hacia eso. ¿Vale? Entonces, quiero que cierres los ojos un minuto. Cierres los ojos en un espacio donde estés totalmente en privado, que no te molesten en este momento. Y quiero que te conectes, busques, este es un ejercicio que vamos a hacer de programación neurolingüística. Y quiero que busques en el, en los archivos de tu mente un recuerdo de los miles de recuerdos que tienes en este momento donde están presentes todas esas, esas, esas energías que tú ya detectaste anteriormente en el ejercicio anterior. Un lugar, un momento, un recuerdo, un evento, una situación, puede ser lo que sea. Por ejemplo, donde estuviste con todas esas sonrisas, te sentiste muy divertida, muy alegre, con mucha felicidad, con mucha motivación. Que estaba esa, esa, esa gratitud en tu corazón. En el caso de Alejandra, que sentías que, que había, que estabas en acción, que tenías toda esa acción que tú estás buscando. No, 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 no un instante donde tuviste eso a todo lo que da. Busca ese recuerdo. Puede ser el día más feliz de tu vida, que quizás pudo haber sido un fin de año cuando te graduaste o alguna vez que estuviste de paseo y la pasaste súper bien o alguna vez que te fuiste a una fiesta Alejandra y estuviste bailando y te divertiste muchísimo o cuando emprendiste algo, no sé. Lo que sí necesito es que busquen de ese recuerdo sea muy potente. O sea, que toda esa energía que ustedes definieron anteriormente que quieren invitar a su vida, encuentren que ya estaba ahí y que estaba muy tangible. Ya que lo encuentren, quiero que se metan tanto, 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 se internalicen en ese recuerdo y que hagan como si estuviera pasando en este mismo instante. Entonces, quiero que te internalices en ese recuerdo, escoge uno muy potente y ahora quiero que observes todas las imágenes. Imagínate qué está pasando en este momento. En este momento te ha sido a ese instante, a ese recuerdo, a ese evento. Observa las imágenes. observa las personas que están ahí, la situación, si estás sola, si estás acompañada, observa los colores, la ropa de las personas, los lugares, el lugar en el que te encuentras, observa todo, 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 colores, texturas, todo como se ve. escucha los sonidos de ese momento, de ese lugar, de ese evento, de esas personas. ¿Qué te decían? ¿Qué te decías tú en ese momento? ¿Qué te decían las personas ahí? ¿Cómo te sentías? Quiero que también empieces a percibir en tu cuerpo lo que sentías en ese momento. Todas esas emociones, esas energías, esa felicidad, todo eso, quiero que lo sientas como si estuviera pasando en este momento. Conéctate con esas emociones, con esos sentimientos, con esa alegría, con ese baile, con esa acción, con esa felicidad, con esas sonrisas. Conéctate con los colores, con los sabores, con los olores, como si estuvieras allí. En este momento está sucediendo de nuevo. Quiero que lo vivas como si estuviera pasando en este momento, tal cual. Internalízate en ese evento, en esa situación y haz que todos los colores, las personas se hagan más brillantes, más nítidos en los colores. Ahora, escucha lo que te decían, escucha lo que tú decías o lo que tú pensabas, lo que tú te decías y haz más grande, más grande, más grande, todo lo que está allí más intenso. Súbele el volumen a eso que te decían, a esas sonrisas, a esas risas, a esas carcajadas que escuchabas. Si estabas bailando, Alejandra, haz más, súbele el volumen a la música, siéntela, haz que tu cuerpo se llene de esa sensación, haz más intensas las emociones en tu cuerpo y haz que crezca, imagínate que la expandes, expandes todo ese sentimiento de alegría, de sorpresa, de emotividad, de emoción, expande todas esas emociones en tu cuerpo, hazlo más y más intenso, más y más intenso, más y más intenso, más intenso, más intenso, más intenso. Quiero que te empregnes completa y totalmente de esa emoción, de esa, de esa sensación, de esa energía y ahora con esa energía allí, imagínate que la vas a pasar toda esa energía, la vas a proyectar hacia tu vida presente y futuro. Entonces, imagínate que estás viendo al tú de este momento presente y también más adelante de futuro, proyecta toda esa energía, lanza toda esa energía, toda esa intensidad de emociones, toda esa alegría, todo eso hacia el tú de este, de este momento presente. Deja que se llene de esas emociones, de ese sentimiento, de esa risa, de esas carcajadas, de esa acción, de ese baile, de todo, todo lo que hayas proyectado y llénate de eso y también llena todo, todas las moléculas del espacio para tu presente y para tu futuro. y hazlo más intenso, más intenso y asegúrate que esté todo, 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 todo completamente lleno de esas emociones, lleno de esa energía, lleno de esa felicidad. Muy bien. Cuando estés totalmente lleno de esas emociones, de esa energía, cuando estés, cuando te asegures de que ya todos esos espacios los llenaste de esas energías que tú ya tienes, puedes abrir los ojos sintiéndote de maravilla. Muy bien. Inhalen profundo. A mí hasta me dio calor, chicas, de este ejercicio. ¿Cómo se sienten? ¿Les gustó? ¿Pudieron meterse en esa emoción, en ese sentimiento? ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Lograron hacer el proceso de pasar todo esto? Espero que sí. Este es un ejercicio que a mí me encanta porque te ayuda primero a darte cuenta que todos los recursos, las herramientas, lo que ustedes necesitan para crear la vida maravillosa que ustedes quieren ya está ahí. No es algo que tenemos que ir a buscar a otro lado. No tenemos que irnos a las montañas a buscarlo, nada, nada. Está ahí porque todos nosotros tenemos muchas cosas que ya están allí pero no lo hemos sacado, no lo hemos rescatado y podemos usar eso para usarlo para crear nuestro presente y para crear nuestro futuro. más allá de estar buscando qué es lo que yo necesito, necesito encontrar y perseguir este objetivo y sentirme frustrado. ¿Qué tal si yo uso lo que ya tengo? Este ejercicio me encanta y te ayuda a renovarte, a recargarte y a tener más pilas para empezar a crear y seguir creando con muchas más ganas. Elisabeth dice muchas emociones. ¡Wow! Genial, gracias. Qué bueno que les haya gustado. Utilicen este ejercicio para iniciar, en la mañana les puede servir. Este es otra probadita más de los ejercicios que vamos a estar haciendo dentro de mi programa. Así que todavía se pueden escribir a las 12.30 del mediodía de México se acaba la promoción de la sesión personalizada. El día de hoy todavía se puede escribir por 57 dólares son 1.150 pesos. Pueden hacer pago en Oxxo a una tarjeta saldazo o también a una cuenta de Banamex o por Paypal. Entonces, quien se anime todavía puede tener la sesión conmigo de VIP personalizada y 21 días de este tipo de ejercicios. Ayer hicimos otro y vamos a estar variando y jugando con diversas herramientas energéticas para que ustedes puedan seguir conectadas y usemos la energía hacia lo que realmente queremos crear y ya no salgamos de ese espacio de estar sufriendo, de estar en el drama. Entonces, ahí está la invitación. El 7 de mayo comenzamos. Sigue, ustedes se pueden seguir registrando hasta el 7 de mayo. 57 dólares, 1.150 pesos. Solamente que la sesión. la última oportunidad es hasta las 12 y media las personas que se registren. Los que se registren después de esa hora ya no van a tener acceso a la sesión personalizada donde podremos trabajar en directo lo que tú quieras trabajar y quitar limitaciones y ver qué cosas más podemos ir dejando ir. Bien, chicas, entonces ahorita les vuelvo a poner aquí en la descripción del video el enlace o si alguna está interesada ahorita me dice y yo en el mismo comentario que me escriba le pongo el enlace para que pueda realizar su pago y asegure su sesión. Estas sesiones personalizadas son muy, muy poderosas. Pueden ir a mi página, revisen testimonios. Las personas que han trabajado conmigo han tenido resultados grandiosos. Entonces, ¿qué más es posible? ¿Cuánto más podemos generar esta energía que ya está ahí y que necesitamos estarla usando, practicando para crear una vida grandiosa? Bueno, pues gracias por acompañarme chicas que pudieron estar aquí en vivo y las que me van a ver en el video más adelante. Practiquen estos ejercicios si se registran vamos a seguir 21 días y no de todas maneras pueden ir a mi página en YouTube y hay muchos videos también con ejercicios que comparto. Psicoamor LDA es mi página, perdón, mi canal de YouTube. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo antes de cerrar este video? o tienen alguna duda, alguna pregunta del programa o lo que sea para darles la información? No sé, no se abrió mi celular, mi celular, mi computadora. Ok, chicas, si no tienen ningún comentario las dejo, nos vemos, estamos en contacto, gracias por participar, un besito, cuídense, bye, bye. Bye, bye.